Los soportes más cercanos los veo en la zona de 28.428.600 aproximadamente, ese es el soporte más importante que tiene en el corto plazo. Si se perdiese esa zona tendría posibilidades de bajar otra vez a la zona de los 27.000 más o menos, pero no veo movimientos más allá de esos precios porque veo una fuerza subyacente en el mercado que simplemente nos está preparando para el siguiente escape alcista. Yo lo que veo es la resistencia en los 30.500, es el último máximo relativo importante que ha tenido el precio, estamos alcistas porque estamos marcando máximos y mínimos crecientes y es cuestión de tiempo que rompamos ese máximo y marquemos otro máximo por encima de ese nivel. Después sí que puede llegar un movimiento lateral durante un buen tiempo, yo creo que todo el verano, pero yo creo que antes de eso, durante el mes que viene, posiblemente las dos primeras semanas, alcancemos un nuevo máximo muy por encima del anterior, bueno, muy por encima, quizás acercándonos a la zona de 34.000, 36.000 y después entremos en una fase un poquito más lateral, pero yo lo que veo es que tenemos un movimiento alcista que los retrocesos duran muy poco y que vuelva a entrar dinero muy rápidamente como vimos en la caída brusca que tuvimos el otro día. Precisamente ese día no duró nada la caída y nadie sabía por qué estaba cayendo, pero enseguida recuperó el precio. O sea que yo estoy viendo que los que están interesados en comprar no dejan caer el precio lo suficiente como para que los que quieren comprar más barato compren más barato. Es decir, la gente está esperando que caiga más, pero los que realmente están comprando tienen prisa por comprar y no dejan que caiga a la zona que todo el mundo piensa que tiene que caer. Adrián, misma pregunta, ¿cómo lo has visto tú estos movimientos en el precio del Bitcoin? A ver, yo si hablamos ya más del medio plazo y no tanto del corto plazo como trader, bueno, lo primero comentabas cómo terminamos mayo. Vigilaría mucho, ha comentado un nivel importante. Empezamos, empezamos mayo. Eso, perdón, ya no sé ni en qué día digo. Ha comentado Miguel un nivel importante que eran los 28.400 y sería importante cerrar este mes de abril por encima de ese nivel. Si no, el mes de mayo creo que lo podríamos empezar corrigiendo un poco. Tenemos como soporte el mínimo que nos ha marcado en nuestras últimas caídas por la zona de los 27.000 y en caso de que no lo aguantase, para mí la zona que más interés me genera es la zona de los 25.500. Creo que ahí se juega el todo por el todo. Una consolidación o un buen rebote por encima de los 25.500 sería una lectura muy positiva y perder los 25.500 podría empezar a complicar las cosas. Luego, por otro lado, tenemos ese P500 y Nasdaq que, como ha dicho Bruno, pues se encuentra en una resistencia bastante clara. Sí que es cierto que esta semana van a cerrar muy probablemente con una vela envolvente importante gracias a los buenos resultados, sobre todo de las tecnológicas. Entonces, la vela envolvente nos da una señal ciertamente alcista, pero aún así no ha conseguido superar esa vela envolvente la resistencia marcada las semanas atrás. Entonces, muy pendiente de esa zona de resistencia en Nasdaq y SP500 sin precipitarnos en abrir posiciones ahora o en comprar a estos precios porque o bien vamos a ver un pequeño retroceso o a 27 o a 25.500 o bien si consiguiésemos superar las resistencias de 30,500, 31 anteriormente marcadas podremos buscar confirmaciones en cualquier pequeño retroceso una vez se hayan confirmado las rupturas de esas resistencias. Pues Bruno, te escuchamos sobre el precio del Bitcoin. Cuéntanos. Sí, a ver, yo creo que aquí la clave va a ser buscar confirmaciones, ¿no? Quiero mencionar algo que ha pasado en los últimos 2-3 años en el mercado cripto que es que al final hemos estado muy ligados a los mercados tradicionales, a la SP500 y veo por fin, ¿no? En los últimos, en el último mes diría, cómo Bitcoin ha estado desligado de los mercados tradicionales. No sé si es porque al final ya sabemos que Bitcoin actúa como un activo refugio frente al mercado fiat, frente a, bueno, es lo contrario a los bancos, ¿no? Y hemos visto bancos caer, ¿no? Como First Republic, lo que esta noticia puede hacer es que haya más confianza en Bitcoin, ¿no? Yo en el corto plazo, ¿vale? Me declaro alcista, aunque en el medio plazo sí que estoy bajista. Aunque tampoco haría nada raro ahora mismo en el mercado, no me pondría a comprar en estos momentos, simplemente esperaría. ¿A qué? Sobre todo al SP500, ¿vale? Si nos fijamos en el SP500 está rechazando una resistencia que ha tocado por cuarta vez. Y como sabemos, las resistencias al final son como, yo lo llamo, que son como una piscina llena de agua y cuanto más veces tocas esa resistencia, cada vez van vaciando la piscina, ¿no? Entonces cada vez va a haber menos agua. Entonces ya hay menos resistencia. Sabemos que cuantas más veces tocan resistencia, más probable es romperla. Entonces si el SP500 acaba rompiendo la resistencia actual, Bitcoin además va a llevar ese empuje para acabar rompiendo, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que he comentado, Adrián, ¿no? El soporte de 27.000 es muy importante. Si caemos a 25.100 dólares, es una zona de demanda, un order block muy importante en gráfico diario, no pasaría nada, no habría que asustarse siempre y cuando tengamos ahí un rebote, ¿vale? Una vez bajamos a 25.000, si vemos que la dominancia nos... No va por los suelos, Bitcoin le acaba rebotando, la sal que empieza a rebotar y además en gráfico diario hacemos un SPI y rebotamos con fuerza, sería un indicativo en el que vamos a hacer un máximo mayor y superar los 30.000 a 31.000 dólares.